Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! ¿Qué debe pasar para que Leo Fernández deje al Toluca? Luego de los rumores que han surgido, te decimos qué debe pasar para que Leo Fernández deje al Toluca. Para el torneo Apertura 2023, las especulaciones siguen alrededor del mediocampista uruguayo y un adiós con los diablos. Desde varios puntos han indicado que los tuzos de Pachuca o Rayados de Monterrey, como los interesados en Leo Fernández. Sin embargo, hasta el momento no parece haber una oferta formal por el futbolista. Desde otros puntos como el periodista argentino, César Luis Merlo y Adriana Maldonado de ESPN, expresan que el futbolista solo saldrá por una oferta bastante atractiva y que convenga para todas las partes. ¿Se va o se queda Leo con los diablos? De esta forma, te decimos qué debe pasar para que Leo Fernández deje al Toluca. De cara al torneo Apertura 2023 en la Liga MX, el futbolista uruguayo está sonando para dejar las filas del cuadro escarlata. Actualmente Fernández tiene una evaluación en el mercado de 8, 5 millones de dólares, de acuerdo con la página especializada Transfer Market, mientras que los diablos estarían buscando una cifra similar para pensar en traspasarlo. Recordar que Toluca pagó una cantidad de 3.5 millones de dólares para darle regreso a Fernández, luego que estuviera en las filas de Tigres o ANL donde no pudo brillar como se esperaba. Por el momento, Fernández tiene contrato vigente con Toluca y es contemplado por Ignacio el siguiente semestre. La escuadra choricera está buscando reestructurar la plantilla luego del fracaso que significó el torneo Clausura 2023. Por otro lado, Toluca FC vendería a Isaías Violante, fichaje que pretenden Chivas, Cruz Azul y América. El Toluca podría hacer una venta millonaria en este mercado de fichajes del verano de cara a la apertura 2023 en la Liga MX con una de sus perlas de cantera, pues el joven lateral izquierdo de los escarlatas está siendo monitoreado por cuatro de los pesos pesados del fútbol mexicano, Club América, Chivas, Cruz Azul y Los Rayados del Monterrey. De acuerdo al reporte del periodista Ignacio Suárez, Chivas se acaba de sumar a la puja del extremo de los diablos, pues buscan renovar esa zona del campo, una de las más endebles del cuadro rojiblanco. En Chivas, Violante llegaría a competir por el puesto con Alexis Vega o Carlos Cisneros, mientras que en el América le competiría a Jonathan Rodríguez o Álvaro Fidalgo. En caso del América, las Águilas buscan un intercambio con el Toluca, cediendo a Salvador Reyes. En el clausura 2023, Violante solo jugó cinco partidos con Toluca, registrando un gol. Violante fue habilitado como delantero centro y extremo por izquierda. Con los diablos suma 24 partidos en primera división y solamente un gol. En el equipo sub-20, Isaías ha marcado 10 goles en 54 cotejos. Por último, Toluca inicia pretemporada. Los Diablos Rojos reportaron ayer por la mañana en Metepec para realizar un entrenamiento y arrancar formalmente la pretemporada, con miras a la apertura 2023, luego de que en los días pasados el equipo cumplió con las pruebas correspondientes. El plantel se dividió en cuatro grupos para acudir de forma escalonada a las instalaciones de medicina del deporte de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde se realizaron las pruebas de esfuerzo y pruebas físicas de rigor previo al arranque de la pretemporada. Con ello, el equipo está listo para encarar lo que será una etapa de preparación con intensidad y alta exigencia, pues se contemplan dobles y triples sesiones en Cancún, Quintana Roo.